¡Ey Amayella! ¿Qué tal mi gente linda de Radio y Televisión de Guerrero? De nueva cuenta, les saludo con mucho cariño, con mucho amor, con mucho respeto, pero sobre todo, como siempre los he dicho, con mucho agradecimiento por permitirnos entrar a sus hogares, a su oficina, pero sobre todo a su corazón con un programa más de Tico Hacen la Sopa, llevándole a todos ustedes costumbres, tradiciones, gastronomía, bellezas naturales, todo lo que concierne a nuestro querido y amado Estado de Guerrero y pues bueno, hemos iniciado con estos primeros programas con el pie derecho, nada menos que con el puerto de Acapulco y en estos momentos precisamente nos dirigimos a grabar y nos encontramos en lo que es llamada la costera vieja, la primera costera que tuvo este bello y hermoso puerto de Acapulco y pues bueno, miren, aquí enfrente estamos llegando a lo que es nada menos que, perdón, el Hotel Villavera, un hotel spa y que fue uno de los hoteles icónicos, emblemáticos y más conocidos a nivel mundial y saben por qué? Por la simple y sencilla razón que pues bueno, aquí se casó nada menos que Elizabeth Taylor, una de las mujeres más hermosas del mundo con Richard Burton y uno de los actores más codiciados también de todo el mundo, artistas de Hollywood y pues bueno, aquí fueron casados nada menos que por el entonces presidente municipal Mario Romero quien fungió también al mismo tiempo como juez del registro civil y pues bueno, aquí fue Cantinfla también fungió como testigo de esa boda civil. Acapulco tiene mucho, mucho, mucho que contarle a México y al mundo como estas historias que hoy le voy contando a todos ustedes. En este Hotel Villavera se filmaron también muchísimas películas como Verano Peligroso con Alejandra Guzmán y pues bueno, quién de los artistas de Hollywood no llegó a hospedarse a ese emblemático hotel. Y bien nada más, qué bonita todavía se encuentra la costera vieja, conserva todavía el toque de esas casas de los años 50, 60, 70 y 80. Hay construcciones ya modernizadas que pues bueno, también vale la pena admirar, pero si sigue conservando esa paz, esa tranquilidad que buscaban los artistas, los magnates de diversas partes del mundo para poder venir a vacacionar al puerto de Acapulco y muchos de ellos venir a quedarse. La verdad que si usted es acapulqueño, siéntase bendecido, siéntase agradecido con Dios porque pues bueno, este es un regalo de Dios para todos los seres humanos. Y bien nada más, la costera, una costera hermosísima y ya estamos llegando ahorita aquí enfrente tenemos a lo que es el club de gol, también muy conocido de quién de los millonarios y actores de Hollywood no vino a jugar gol a este, que fue uno de los primeros también en la República Mexicana, uno de los primeros aquí en la República Mexicana que pues no había en otras partes del mundo. En ese entonces no existía Cancún, no existía la Riviera Nayarita, no existían los Cabos San Lucas, no existía Puerto Vallarta, pero ya existía Acapulco en toda la extensión de la palabra y con un boom conocido a nivel mundial. Ahorita nos han invitado a un lugar donde se dice que se come delicioso y pues bueno, vamos para allá, nada menos que a la Casa del Pez. Es una marisquería de primer nivel aquí en el puerto de Acapulco y si usted quiere comer sabroso, déjese consentir viendo este programa y usted va a juzgar, dice un dicho, que de la vista nace el amor. Así es que vámonos ahorita a la Casa del Pez y pues bueno, a saborear del mar al paladar. ¡Ella, maguella! ¡Vamos allá! ¡Gracias! 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 Y ya me estás esperando con algo para la calor. ¿Quieres pasar primero acá? Sí, claro, es Pizza Fish. Primeramente es Pizza Fish, que es una, bueno nuestro fuerte es la pizza de mariscos, tenemos una variedad como la Vuelva a la Vida, que es justamente ese arte que está ahí realmente, que tiene desde camarón, mejillón, pulpo, jaiba, una jaiba de conchazo, ave en medio, y bueno tenemos una variedad, es una mezcla entre California y Acapulco, y mezclamos varias culturas acá, y pues bueno, esta es el área. Con todo ese marisco que lleva, como no te va a volver a la vida, te vuelve a la vida, desde el más allá te vienes porque te vienes, yo creo que hasta tu tancamón si se lo ofreces, Dios mío, lo revives porque lo revives, te revive, y que estamos hablando de aproximadamente 3.500 años, a ver, que me estás preparando aquí, algo delicioso que huele a canela, anís, y es una jamaica, especias, Alberto es el mero mero, aquí hay cuestiones de bebida, para que cuando usted venga, te deje consentir por nuestro buen amigo Alberto, a ver, ahora sí, explícanos acerca de esta bebida, si es exótica, si es afrodisiaca, si es apaciguadora, si es este, no sé, arrechadora, como dicen allá en la costa chica, háblanos. Arrechadora, arrechadora, porque no se siente, cuando te gusta, tomas más y más y más, y ya andas hasta que te caes, ya cuando sientes estás ensartado como el tamo, ahora sí, a ver. Es mezcal gerenense, con jamaica, este, hecho en casa, igual un jarabe hecho en casa, de jarabe especias, es anís, clavo, y canela. Y la canela para qué aquí? Aquí es para la decoración, pero todo lleva en el, en el, en el, en el preparado, es un jarabe, que lleva canela, anís, jamaica, y, este, clavo. Y es mezcal de la anís. Clavo, pues me voy a clavar, porque aún me clavo. Clavo, dios mío, dios mío, por dios, para este calor, con este sabor, con esta combinación, yo creo que, uff, esto es más que perfecto. De verdad, hermanito lindo, pues bueno. Es frescante, más que yo desde el de jamaica, igual. Es chancar. Dios mío, no, no, por dios, eh. Y se los digo, con toda la honestidad del mundo, una verdadera delicia. Me volvió a la vida. Conchanacar. Área de conchanacar. Área de conchanacar, que son los tragos coca, que son coquetería, por eso. Ah, aquí no he de venir solo, venga acompañado de la pareja. Y va a ver que si no salen románticos, con mucha pasión, con mucho cariño. Van a entrar enojados y van a salir como los periquitos australianos, pasándose el alpiste a cada ratito. Venga, se iba a ver, o sea, es el área recha, así le vieran puesto también tú, hombre. Vámonos para acá. ¿Y ahora dónde me llevas? Vamos a... No me bajas y dicen que me llevas al palco. No, no, sorpresa. A ver, sorpresita. Cuatro rompecatres. Cuatro rompecatres. Bueno, el baño, para empezar, tenemos este arte, es un género, puro, mor y pan. Ay, mamá, pica linda. Ella, mami, ella. Este es el concepto de rompecatres, que es la coctelería fría, donde manejamos de salmejas, sustadas, variedad de caldos, pescados, tramos pescados de fuera. Uno de nuestros pescados más fuertes, que bueno, el salmón, ora king, que tratamos de mantener la mayor calidad, y tenemos mucha variedad, realmente tienen que ver el menú, y el rompecatres es un juego de significados y palabras, muy clásico, tipo cantina, retro, kitsch mexicano, vaya. Un toque de albur, justamente haciéndote honor acá. Ella, mami, ella. Entonces, te vas a divertir mucho. A ver, no, pues la verdad, estoy extremadamente sorprendido por el área, que va dividido, pues bueno, en diferentes salones, Dios mío, y todo va, si quieres tener privacidad, si vienes con la pareja y no quieres que nadie te vea, pues bueno, qué mejor lugar que la Casa del Pez. Este concepto fue traído de dónde, o de quién fue la idea, hermanito. Nosotros lo creamos, digo, yo soy el artista visual, el que hizo los conceptos, realmente somos tres acá, el equipo, las cabezas, Alex, Víctor y su servidor, y bueno, realmente conceptualicé, diseñé todas las piezas que ven acá, los nombres del menú es como que entre todo el equipo los bajamos, tienen un toque de comedia, de albur, y las ideas, en general, de cocina también. Le hubiera puesto la casa de Tico, porque pura rechera, pura rechera, y no me quisieron dejar allá mi coctelito, porque si lo dejo, no, es que es de verdad, eh, se los digo, se los digo con el corazón en la mano, esto no tiene palabras, Dios mío, es algo, de hecho es mi favorito de... A mí me vas a tener que dar la receta, Curty, me vas a tener que dar la receta, porque esto yo te lo tengo que ofrecer, ofrecer a mis amistades que van a visitarme allá. A Playa Ventura, y qué mejor que ofrecerles este coctel de flor de Jamaica, que es orgullosamente de la costa chica, y es conocida de la costa chica ante México y el mundo entero. Y pues bueno, qué mejor que probarlo, este coctelito aquí en la Casa del Pez. Ella, Mayella. Ella, Mayella. Perfecto, Tico, increíble que estés acá, estoy muy contento, digo a nombre de todo Casa del Pez, es un honor que estés disfrutando, que te haya encantado la Jamaica Especias, es de mis favoritos realmente, y pues bueno, todo esto que creamos realmente es algo... ¿Cuánto tiempo tiene el lugar? Tenemos tres meses y días. ¿Y cómo les está respondiendo la gente? No, vamos fluyendo, contentos la verdad, porque la gente se ha ido muy contenta, digo, así vamos poco a poco, ¿no? Pero muy contentos de haber dado el paso, y pues nada, de que esto es un proyecto para compartir, para hacer algo más para Acapulco, realmente no es solo por hacerlo, y es hacer una diferencia también cultural. Es un proyecto creado desde cero, los conceptos, somos muy diferentes y originales. Así es, la paz, la tranquilidad, el sazón, la atención, pero sobre todo, esta buena vibra que se vive aquí en la Casa del Pez, el que llega, el que viene por primera vez, se va tentado a regresar miles de veces más. Ha llegado el momento de irnos ya a nuestra pausa, pero en breve regresamos con más de Tico hasta en la sopa, para probar estos deliciosos platillos. Ella, Mayella. Ella, Mayella, pues ya me encuentro aquí con mi amigo Curzi, ay Dios mío, ya me llevaron a comer esas mojarras leteadas, ya me llevaron a comer la pitochelada, y hoy me encuentro aquí en la Casa del Pez en Costa Azul, y ay Dios mío, me vuelven a dar otro platillo exótico. Pulpito, palpito. Ay Dios mío, no, 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 no. Pulpito, palpito. Y acá está el pulpo enculado. ¿Qué pulpo enamorado? Pulpo enculado. Pues bueno, hermanito, agárrame aquí el micrófono, mi querido, le voy a probar. Pulpito. Esta es pulpo enculado. Pulpo enculado. Son tostadas extremadamente deliciosas. Va adornado. Venga, mi Tico, dale. ¿Qué tal? ¿Qué tal? ¿Qué tal? Delante de Dios no le puedo mentir. Eso es el hambre, ¿eh? Sí, aquí, pues ya, como dijimos, ya no se está enamorado, ya se está enculado. ¿Y qué tal? ¿Sí se siente? Extremadamente, Dios mío, riquísimo. Juro por Dios, que yo regreso. ¿Regreso? ¿Por qué regreso? Disfrútala, disfrútala, mi Tico. ¿Cómo no la voy a disfrutar? Este es el pulpo enculado. El pulpo enculado. Y esa es la pulpito palpito. Lleva hasta flores, mira. Son flores de amor, de hecho. ¿Ya no se comen? No, sí, comestibles, completamente, todo se come. Y la tostada es una tostada de maíz azul, realmente es una tostada que traemos de fuera. Yo lo estoy gustando para andar comiendo flor. No, a ver, ahora vamos a jugar pulpito palpito. Ya lo probé. Este no es pulpito palpito. Este es pulpito palpito. Lo probé y ya me empezó a hacer como gallina cansada. De verdad, te lo digo delante de Dios. Vale la pena. Si usted tiene una fecha especial. Si quiere venir con la pareja, con quien usted quiera, con el mayullo, vale la pena venir a la casa del pez. Es tu casa, es tu casa, mi tico. Es una verdadera delicia. La verdad, hermano, ahora sí, esto es criado propio por esta casa. Sí, justamente creado por nosotros, todos los conceptos, todo en general. Tratamos de ser lo más originales posibles. Háblanos un poquito acerca de lo que lleva esto. Ya me dicen que la tortilla es el maíz morado. Sí, justamente es una tostada de maíz azul, que es hecha también por artesanas. Es una empresa que realmente son de puras mujeres. Entonces, también tratamos de apoyar el producto nacional. Local. Local mexicano, claro. Y bueno, la de pulpo en culao es justamente el pulpo enamorado, pero nuestra versión black. Justamente lo que cambia es que es color negro. Y bueno, va con unas cebollitas, el aguacatito. La otra, la Pulpito Pálpito, justamente es un paté de camarón con el pulpo natural, aceite de olivo y sus respectivas flores de amor con aguacate. Mira, yo cuando voy a comer algo, cuando voy a comer algo, y algo está extremadamente rico, verdad de Dios, que yo no le tengo miedo a la bolsa. Yo no le tengo miedo a la cartera. Yo no le tengo miedo, porque para eso trabaja uno, hermanito lindo, para comer y para vivir como Dios manda. Háblanos acerca de los precios, hermano. ¿Qué tal andan? Sí, andan, digo, precios intermedios. No están, este, ni tan arriba, ni tan abajo. Realmente creo que tenemos unos precios intermedios. Las tostadas, por ejemplo, está vale 85 y está 90 pesos. Y bueno, es una porción que valoramos ahí. Dios mío, yo creo que con una tostada queda. De verdad, delante de Dios se los digo, vale la pena. Vale la pena venir. Y pues bueno, vamos a continuar saboreando estos platillos en la casa del pez. ¡Ella, maguilla! ¡Revienta, cadera, revienta, cadera, revienta, revienta, revienta! ¡Revienta, cadera, revienta, cadera, revienta, revienta, revienta! ¡Ay, mamá! ¡No, hasta aquí no! ¡Ella, maguilla! ¡Continuamos disfrutando estos deliciosos mariscos en la casa del pez, acompañado de nuestro buen amigo Curzi, que pues bueno, todo lleva nombre a Recho. Dios mío, me está diciendo que estas almejas que vienen extremadamente decoradas y gratinadas, Dios mío, que tienen un nombre que se llama... ¡Hijo de tu piedra! ¡Pella, maguilla! Acá tenemos un platillo que se llama el burro de la roqueta. Vean nomás esta cosa larga aquí, con mucha carne encima, que es un filete de... Es un Black Angus, que es carne australiana. Es Black Angus, carne australiana. Realmente todos los productos tratamos de que sea la mayor calidad. Y bueno, el platillo simula la isla de la roqueta. Por los árboles, la cervecita que va acompañada por el burro de la roqueta. De este lado tenemos lo que es la pizza arrecha. ¿Por qué arrecha? Porque lleva pulpo, almeja, jaiba... ¿Qué más lleva? Camarón y el mejillón. Y bueno, la jaiba es una jaiba de concha suave. ¡Mérate, primo hermano, que se te agradezca! ¡Eso! ¡No, así que no! ¡Eso no vuelve a la vida! ¡No, hombre, hermano, que ni en mi casa me tratan de esta manera! Si a usted lo trata más la mujer, la suegra en la casa, déjese venir a la casa del pez. Aquí sí lo van a consentir, como Dios manda. ¡Ay, Dios mío! Con esta espumita. Y yo que no quería beber, Padre Celestial. Hasta parece lechita. Salud, hermano. Cruzado. Que vean que estamos enamorados. ¡Qué cosa, pues! Dios mío, no es delito. Es deleite. Nos enamoramos, blanco. ¡Qué cosa, pues! Pues sí. Tiene rato que no agarró un blanco. Agarré un gordito barbón la otra vez. Que no quiere salir. ¡Salud, hermano! Es bueno, estamos hablando de platillos arrechos. Y que no echemos la guasa. Vamos a probar la almeja, hijo de tu piedra. ¿Qué almeja es? ¿Qué tipo de almeja es? Va gratinada. Vean nada más. Ella, maguilla. Es una almeja a chocolate, justamente. Gratinada y con flores de amor. Dios mío. Dios mío. Todo va lleno de amor aquí. Realmente, realmente está hecho con amor, con mucha pasión por cada uno de los que conformamos. Desde los tres que encabezamos, hasta todo el equipo de cocina, de servicio. Todos. Todos somos uno mismo. Dios mío. Receta única de la casa también. Receta secreta. Porque ya no le han copiado nada a nadie. No, realmente no. Digo, este... Hay muchas cosas de fuera, proyectos que tienen una similitud de alguna forma, pero no. Siempre es dar nuestra diferencia. Así que vas a todos los restaurantes y todos ofrecen lo mismo. Lo mismo. Algunos lo mejoran, a los otros se conservan, pero todo el mundo le copia a todo el mundo. Aquí, si vienes a la Casa del Pez, es completamente único, exclusivo, que no le han copiado nada a nadie. Todo está hecho por ideas de los chefs de aquí, de la casa. Ey, Amaya, ya venga. Completamente. Disfrute la Casa del Pez. Muchas gracias, muchas gracias, mi tico. La pizza arrecha. Bueno, es la... Justamente, te ponen arrecha, es la Vuelva a la Vida, para que vuelvas a la vida completamente, la arrechera y tropical. Y pues es una pizza que trae variedad de mariscos, desde camarón, puro. Pulpo, mejillón. En medio tenemos una jaiba de concha suave. Que realmente te puedes comer todo, eh. Todo, todo, todo. Desde la... A ver, Silvi, grábame nomás donde me voy a comer la jaiba. Ay, Dios mío, padre celestial. Vale la pena. Con confianza. La jaiba es de caparazón blando. Justamente, literal, no tiene caparazón. No tiene caparazón. Está tiernita como yo. Dios mío. ¿Qué tal? No, pues para que te pida la receta no me la vas a dar. No, esto no me la dan. Únete, únete acá a la Casa del Pez y... Podemos hacer trato. ¡Ay, ay, ay! O sea, ¿te puedes comer hasta esto? Todo, todo, mitico. Con confianza. Ahí sonó, sonó el crú. Lo crunch. En mi vida... En mi vida me había comido una jaiba de esta manera. Ay, de manera. Qué delicia, hermano. De verdad. Lo único que me hace falta aquí es... Estómago. Estómago. Para poder disfrutar. Estoy probando de todo un poco. Y todo es, recuerden, fresco. Del mar al paladar. Justamente, justamente. Camarancito tropical. Dios mío. Háblanos acerca de todo. O me traigo como, lúdete, mero. Venga, no, pues... Como te voy disfrutando, pues... Ando contemplando cómo disfrutas la... Oye. Los platillos, amigo. ¿Cómo vas a hacer algo de esto? Tienes que probar la base del huitlacoche, mi tico, eh. El huitlacoche, que es... Por favor. Una comida... Originalmente mexicana. ¿Sí? ¿Con la base? Adelante, adelante. De huitlacoche. Ah, mira. Puedes agregarle acá pesto. Para que... Ahí... Perdón. Es un chimichurri. Chimichurri costeño. Lleva aquí. Chimichurri costeño. Justamente. A ver. Ahí me fui con el color. Con el color. El pesto mexicano. Y ahí le vamos. Dios mío. A ver, Silvi, grábame esto. Permítame, ¿qué te gusta? Este chimichurri está hecho con pipisa. Entonces, para que ahí locales bien, mi tico. Ándale, ahí estás más cómodo. Aquí no te la vas a querer llevar. Espérame, nos la vamos a comer lo último. Ya que terminemos de grabar. ¿Qué tal? ¿Qué tal? Dios mío. No puedes ni hablar, mi tico, ¿verdad? De verdad, delante yo se lo digo. Es una verdadera... ...delicia. No. Lo bueno es que te está gustando. Realmente eso es lo más satisfactorio. Y... ...y te lo digo con el corazón en la mano a todos mis amigos aquí. Lo único que le hace falta a este restaurante... ...es darlo a conocer y que usted venga y pruebe sus platillos. Muchas gracias. Si te fuera a equivocarme, uno de los mejores restaurantes que tenemos... ...en el puerto de Acapulco. O mejor dicho, en la República Mexicana. No, todo nuestro equipo, la verdad... ¡Dios mío! ...con todo el amor, dando el mejor servicio. ¿Esto también es preparado aquí? Sí, claro, es... ...creación de la casa, es un tiramisu costeño... ...que es de chilate con mezcal. Dios mío, Padre Celestial, déjese consentir. Déjese consentir. Hermano, de verdad... ...no tengo palabras. Primeramente para agradecerle a Dios... ...por la vida de todos y cada uno de ustedes. Por permitirle... ...echar a andar este negocio... ...que mucha falta hace aquí en el puerto de Acapulco... ...para que Acapulco se vuelva a levantar... ...como en sus años dorados. Vale mucho la pena... ...de verdad... ...que usted... ...visite este lugar... ...y sobre todo lo dé a conocer... ...para que estas... ...estas recetas... ...puedan ser saboreadas... ...por todos los acapulqueños... ...por todo el Estado de Guerrero... ...por toda la República Mexicana... ...y por todos los extranjeros... ...que visiten este paraíso... ...sobre la paz de la tierra. A Acapulco le han quitado muchas cosas... ...menos su belleza natural... ...sus costumbres... ...sus tradiciones... ...su clima... ...la hospitalidad de su gente... ...el buen corazón de su gente... ...pero sobre todo la buena disponibilidad... ...para poder salir adelante... ...y echar a andar este tipo de negocios... ...con todo el deseo del mundo... ...para poder triunfar. Y qué bueno que estos muchachones... ...iniciaron con el pie izquierdo... ...y delante de Dios se los digo... ...esto va a tener éxito... ...va a tener éxito... ...porque la comida se recomienda sola. Hay tres cosas que debe tener... ...un restaurante... ...un buen sazón... ...una buena atención... ...y sobre todo... ...la bendición de Dios. Y con eso... ...gracias muchachones a todos... ...de verdad... ...que Dios me les bendiga... ...y cuando tenga la oportunidad... ...véngase a la casa del pez... ...y a una muchachita... ...que no quiso salir con nosotros... ...que yo quiero muchísimo... ...por la simple y sencilla... ...¿puedo decir su nombre? ¿Sí? Mi amiga Sonia... ...que la conozco... ...desde que era una nene... ...yo la crié... ...hasta chiche le daba... ...ay, ay, ay... ...mi niña hermosa... ...una niña lindísima... ...gracias Sonia... ...por la invitación... ...y poner todo a tu disposición... ...para que este lugar... ...se dé a conocer... ...a nivel mundial... ...así de simple... ...gracias... ...gracias por un programa más de... ...tico hasta de la sopa... ...de verdad hermanito... ...gracias... ...gracias, gracias Gursi... ...por esta invitación... ...gracias... ...que Dios les bendiga... ...hoy, mañana y siempre... ...ay, mamá... ...no, hasta aquí no... ...ay, morena... ...en piel canela... ...mica y exquisita... ...como un chilate... ...esquisita como un chilate... ...que no bate, bate, quémate... ...que no 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 bate... ...dee... ...o o... ...que no bate... ...que no брат...